Hola, soy Adriana. Imagina caminar el trabajo disfrutando de obras de arte urbano tan buenas y originales que gente de otros barrios se acerquen a tomar un café donde Antonio para ver cómo pintan uno nuevo o escuchar un concierto en el mercado de prosperidad. Como ejemplo, te sugiero visitar los proyectos de Wynwood Miami en Florida o de Román Gordo en Extremadura, que han tenido un gran éxito y proyección. Con innovación, queremos dinamizar el barrio de prosperidad en el distrito de Chamartín, desarrollando un eje artístico-cultural con murales realizados por artistas locales elegidos. Promovido por el ayuntamiento, convertiremos el barrio en un espacio de arte al aire libre importante para Madrid. En el proceso, se ganará en limpieza y belleza que tanto demandan los vecinos, además de promover el comercio local y la revalorización del área. Vamos a atraer la prosperidad al barrio de prosperidad. Vota por el proyecto 16658. Un barrio limpio con arte.